Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. En esta ocasión voy a preparar un postre delicioso y muy muy refrescante. Se trata de un flan de sandía sin horno y sin huevos. Muy rapidito, muy sencillito, ya veréis. Los ingredientes os los dejo en la caja de información, las cantidades, así como que cualquier cosa que se me pueda olvidar. Yo ya tengo la sandía previamente cortada y ya todas las pepitas se las he quitado. Es muy importante quitarles las pepitas. El primer paso va a ser, en un poquito de nata voy a hidratar la gelatina en polvo. Remover muy bien, que se disuelva muy bien la gelatina en la nata y hay que dejarla hidratar 5 minutos como mínimo. Mientras que la gelatina se va hidratando, el siguiente paso, la sandía, la voy a triturar. Podéis triturarla del todo o dejarla así en trocitos, como queráis. Calentar el resto de la nata y cuando esté caliente, sin que llegue a hervir, la retiro y le añado la gelatina. Hay que mezclar muy bien para que se disuelva totalmente la gelatina. Ahora ya la voy a añadir a la sandía triturada. Remover muy bien, muy bien. Este paso es importante que lo hagáis. Hay que integrar perfectamente la nata con la gelatina a la sandía. Y en este paso ya la probáis. Si veis que para vuestro gusto necesita un poquito de endulzante, podéis utilizarlo. Yo voy a utilizar la S condensada, pero podéis utilizar azúcar o cualquier endulzante que os guste. Y ya el siguiente paso es verterla en los recipientes donde vosotros vayáis a hacer este flan. Yo voy a utilizar moldes individuales. Estas flaneritas así pequeñitas. Pero podéis hacerlo en el recipiente que queráis. Y ya lo único que queda es dejarla que se solidifique. El tiempo, pues según la cantidad de sandía que hagáis. Esto como es una flanerita muy pequeñita, pues a lo mejor en una hora, hora y media está. Lo he tenido en el frigorífico 30 minutos, nada más. Y el flan está perfecto, está listo. Como veis que receta más sencilla, más fácil. Y está riquísimo este flan. Os animo a que lo hagáis. Si os ha gustado esta receta, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si os hacéis por favor activar la campanita para que vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Que tengáis un buen día amigos. Gracias por estar ahí.